Aquí comienza Amandíbulas Batientes Viajes y entrevistas que apuntan en directo Al meollo del asunto Amandíbulas Batientes Las palabras del entrevistado se entremezclan con las del entrevistador Creando una sinfonía radial única e irrepetible Única e irrepetible Amandíbulas Batientes Con la conducción de Hernán Chosa Amandíbulas Batientes Acá lo único que importa es que en el 2018 vamos a ir a Rusia, señores Ahí están aplaudiendo los hermanos detrás de la cordillera que no van a ir Pero seguramente nos están apoyando fervientemente porque nos aman Bueno, señoras y señores, esto es Amandíbulas Batientes 14 horas en todo el país Y también en el conurbano bonaerense En Catamarca y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Por eso digo en todo el país Entonces si me pongo a nombrar cada lugar Nos volvemos locos Pero quisiera nombrar algunos, por lo menos tres lugares En principio Bueno, espero que estén todos bien Quiero que me escriban acerca de las sensaciones Que tuvieron con respecto al partido Y para eso Pueden hacerlo en mi Facebook Hernán Chiosa Hernán Chiosa, conductor de radio y televisión Y en Twitter, arroba Hernán Chiosa Y a partir de ahí pueden contestarme y contarme acerca de el partido de ayer Pero bueno, esto es espectáculo Esto es arte Esto es un poquito de todo Y por supuesto, ante todos Voy a hablar con el invitado de hoy Porque quiero que me cuente exactamente En qué anda Señoras y señores Con ustedes el señor Hugo del Carril Fuerte el aplauso Hola Hugo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Acá Tratando de recuperarme un poquito ¿Recuperarte de qué? ¿De una gripe? Nada, nada Una caída y una fisura y una cosita Complicado Porque hay que tener mucha paciencia Sí, sí Bueno Y todo eso, por supuesto En el trabajo diario Influye muchísimo Sí, influye un poco Sí, claro Pero lo que más me preocupa Bueno Tengo que Lamentablemente levantar las funciones que quedaban en el teatro Y ya Estamos reprogramando para el mes de enero Bueno, exactamente De eso te quería hablar Y bueno, justamente de eso Quería preguntarte Las funciones del teatro Hablame un poquito de la obra Contale a la gente de qué trata Y cómo pueden volver a verlos y cuándo La obra es maravillosa Es así que El día del debut No te digo que estuvimos en la sala llena Porque también trataba Estaba el partido de Argentina Que justamente jugaba en ella también Pero muchísima gente Y la obra fue Es una obra muy linda Interesante Es un salpicadito de muchas cosas El tango, el folk club Los potos balambos Que son 11 chicos arriba del escenario Con boreadoras Y también Bueno, pareja de baile Andrea Guidoni Este servidor Y los músicos Y cuánto tiempo le llevó Cómo se fue armando Y se fue armando De a poco Bueno, ya A ver, la experiencia La teníamos con Andrea Guidoni La teníamos del año pasado Que habíamos hecho Reisitaco Del año pasado Con otras gentes Con otras artistas O sea que la base El espectáculo estaba Sí Así que lo único que nos faltó Fue, bueno Juntar el elenco Así se hizo Se juntó el elenco Y nada En poquitos días Ya teníamos la La obra ya montada Y pudimos llegar Perfectamente También a la estrella Perfecto Y bueno Y ahora con el tema De la reprogramación ¿Cómo lo vienen planeando? Lo venimos viendo Lo estamos hablando Con el Coño de Nazar Con Daniel Comas Es el Coño de Lastros Sí Y seguramente Va a ser para la primera semana Desde enero Ah, ok Cosa que Que puedas estar tranquila Recuperarte tranquilo Exactamente Y puedas 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 Nada Porque si no No hay manera Viste Hacer un esfuerzo Cuando uno no lo puede hacer Hay que tomarse el tiempo Y hacerlo De esta manera Claro Lo importante Es que cuando Uno está revolucionando Estás cantando El diafragma Y la respiración Profunda Se hace abrir El tórax Y ahí donde Justamente duele Y justo es el momento Claro Son 20 artistas en escena Un poco más Creo que son 28 28 Porque yo estoy viendo Dice Teatro Astros Los Potros Jorge Dragona Y su orquesta típica Ella con Jorge Dragona Y la orquesta típica Me imagino que ya son muchos Esta es del año pasado Ah esta es la del año pasado Es la del año pasado Ah perfecto Bueno y este año entonces Como Como Se compondría Digamos Todos aquellos Todos los mismos Creo que los Que van a cambiar Son los músicos Porque Los cuatro músicos Que habíamos puesto Son de La provincia de Córdoba Si Y Eso ya es tan complicado Para el Enero Por su trabajo Y seguramente Si me va a estar Acompañando Jorge Dragona Y Exactamente Bueno Y lo están Disfrutando Está todo listo Como para que en enero En este caso Después de este Pequeño Inconveniente Que en realidad Es Es más que pequeño Sobre todo Para quien lo sufre Que sos vos Puedan Puedan Entregar Como siempre Todo en raíz y tango Ah si Así va a ser Seguramente Y faltando Nada 20 días De la primera semana En el de enero O sea se va a dar A difundir las nuevas fechas Así que Estaremos en contacto Nuevamente Y estaremos en contacto Ahí Y ahí hablaremos Ya Bien sobre Sobre lo que ha ocurrido El día del estreno Y todo lo demás Pero ya sobre Sobre el hecho mismo Como no Como no Bueno te mando Un abrazo Hugo Muchas gracias Vamos Muchas gracias a vos Hasta luego Muy bien Señoras y señores Ahí pasó Hugo del Carril Bueno Hugo del Carril Es un nombre Realmente histórico Aquí en la Argentina Él en este caso Es el hijo Y ahora vamos a estar hablando Con Andrea Guidone En segundos Nada más Porque ella es justamente Su compañera En raíz y tango Vamos a escuchar un poco de música Y después Continuamos con Andrea Guidone A mandíbulas batientes Beauty queen Of only Eighteen She Had some trouble With herself He was always there To help her She Always belonged To someone Else I drove for miles And miles And wound up At your door I've had you So many times But somehow I want more I don't mind Spending every day Out on your corner In the pouring rain Look for the girl With a broken smile Ask her if she wants To stay all the while And she will Be loved And she will Be loved Top of my window Knock on my door I want to make you Feel beautiful I know I tend to Get so insecure Doesn't matter Anymore It's not always Rainbows and butterflies It's compromise It moves us along Yeah My heart is full And my doors Always open You come Anytime You won't Yeah I don't mind Spending every day I want your corner In the pouring rain Look for the girl With a broken smile Ask her if she wants To stay all the while And she will Be loved 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 Be loved I know where you hide Fall alone in your car Know all of the things That make you who you are I know that goodbye Means nothing at all Comes back and begs me Catch her every time She falls Yeah Tap on my window Knock on my door I want to make you Feel beautiful I don't mind Spending every day Out on your corner In the pouring rain Look for the girl With a broken smile Ask her if she wants To stay all the while And she will Be loved 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 Yeah 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 Oh 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 Ah Ah Ya comienza la segunda mandíbula entrevista de hoy Oh Y aquí venimos entonces, estamos en un 2017 que tiene muchas cosas y entre estas cosas tiene premios. Por ejemplo, los premios Flor a la Diversidad 2017, segunda edición el próximo 19 de octubre. Esto es dentro de ocho días y estoy en línea con Cecilia Simari. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Ando bastante bien y mejorando todavía. Bueno, y ahora que hablamos más seguro. Obviamente, porque hablar contigo levanta el ánimo. Obviamente, y esperemos hacer lo mismo por las personas que nos escuchan del otro lado. Exactamente, y eso es lo que vamos a hacer. Hablame un poquito, por favor, de los premios Flor. Bien, yo te cuento, Gire, que es la empresa de la que formo parte, el año pasado fue una de las ganadoras del premio en el segmento de empresas y la verdad que tuvimos una oportunidad muy buena de dar a conocer lo que hacemos a través de este premio que justamente reconoce a las organizaciones que gestionan la diversidad de manera integral a lo que es la gestión del negocio. Ok. Y pudimos explicar los beneficios que esto genera a nivel de la compañía, del negocio, de las personas y también algo que es muy importante, que por eso es importante que todas las organizaciones participen de este premio, inspirar a otras organizaciones a también ser parte de esta iniciativa. Sí. Y darse cuenta de que a veces implementar acciones que tienen que ver con la diversidad no son complejas, simples, confiables como nuestro eslogan y que de verdad generan múltiples beneficios a todo nivel. Contame a qué llamamos diversidad. En realidad, a diversidad nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de la singularidad. Creemos que todas las personas poseen talentos y habilidades y las hacen únicas y específicas. Exacto. Y que en complementaridad con las demás personas generan resultados positivos también en todo sentido. Primero se desarrolla la persona y se desarrolla el proyecto, ya sea de vida o de negocio del que forme parte. Exactamente. Y es el camino del desarrollo. De hecho, nuestro negocio también funciona de esa forma. Yo me olvidé de contarte, Gire es la empresa mamá de Rapipago. Imagínate que nosotros tenemos locales en todo el país y eso requiere que tengamos una cultura inclusiva y diversa porque realmente tenemos que atender a cada cultura local y atender las necesidades de cada público para generar soluciones que también sean a la medida de ese público. Y sí, porque es realmente muy diferente estar en la ciudad autónoma de Buenos Aires que estar en un pueblo o en una ciudad chica del interior y alejado. Creo que tenemos idiomas distintos y formas de manejarnos distintas, las velocidades que tenemos unos y otros y costumbres, obvio. Totalmente. Y eso hace que lo gestionemos primero hacia adentro, que lo vivamos nosotros y que lo podamos transmitir a través de nuestros productos, unidades de negocio hacia nuestros clientes. Perfecto. ¿Ustedes cuántas unidades de negocio o cuáles serían ellas? Tenemos dos unidades de negocio. Una que es obviamente la más conocida de Rapipago. La otra unidad de negocio es Gire Soluciones, que se enfoca en dar soluciones de consultoría a empresas. No es tanto de llegada al público como lo es Rapipago. Perfecto. Y otro punto que también es interesante que sume a lo que te contaba de la oficina de diversidad que llevamos adelante, estamos desarrollando iniciativas que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Sí. Personas mayores de 45 años. Sí. Y también trabajamos mucho todo lo que es diversidad de género. Eso hace que al día de hoy tengamos tres personas trans trabajando con nosotros dentro de la compañía. Bueno, y todos aquellos, por ejemplo, que como vos decís, bueno, las personas trans o las personas con discapacidades físicas, todo es un inconveniente a la hora de conseguir un trabajo en un país donde ya es difícil conseguir trabajo teniendo todas, no teniendo estas cuestiones, digamos, como traba. Y trabajar, creo que la complejidad que vos hablaste, después de los 45 años, si trabajaste toda la vida y capaz que ya ocupas un cargo gerencial, estás acostumbrado a un determinado nivel de vida y demás, te quedas sin trabajo, es muy difícil porque es muy raro que puedas volver a conseguir lo mismo. Sí, ese público en particular también. ¿Cómo es ese público en particular? Sí, lo que hay que trabajar mucho, todo lo que son las habilidades socioemocionales, en el sentido de que, bueno, tiene que ver con procesos culturales ya del mundo, en cómo, qué peso le damos al trabajo respecto a nuestra identidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes somos más allá de lo que hacemos en el trabajo específicamente? Sí. Entonces, todo lo que es socioemocional, reconocer las capacidades de cada persona, además, que, insisto, es el eje de la diversidad para nosotros y también el eje de la diversidad para los premios Flor, es la parte fundamental. ¿En qué soy bueno y qué puedo dar más siendo mujeres? Claro. Que cuesta un poquito más. Y todo en la mujer cuesta más, ¿no? En realidad, no sé si cuesta más, creo que tenemos que darnos más oportunidades nosotras a nosotras mismas de conocernos y potenciar las habilidades que tenemos. Sí. Reconocer eso y animarnos a ser protagonistas, que es un poco también lo que Flor promueve. Sí. Lo que yo digo es, se hace muy difícil un poquito todo y por eso tenés que trabajar, por ejemplo, en el campo emocional, como bien nombraste en determinados casos, en otros casos más en las dificultades físicas y cómo solucionarlos, hay determinados trabajos para uno, pero el tema es cuando uno trabajó toda la vida en determinada cuestión y hay que cambiar totalmente porque no queda otra. Eso es lo más, o no sé si lo más, pero digo, eso es muy dificultoso abordar. Sí, es complejo totalmente y tiene que ver, de vuelta, con esto, con conocerse a uno mismo y decir, realmente, ¿es el trabajo lo que hacía importante o la habilidad que yo tengo que puse en juego en ese trabajo lo que vale la pena y lo que merece ser aplicado en otro lugar? ¿Me explico? Sí, 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 sí. Es animar, digamos, a la persona, animarla a redescubrirse y reinventarse, que es una palabra que se utiliza mucho pero que es real. Reinventarse a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, en fin. A la edad que sea. Personalmente, bueno, el programa MED que puse en Flor anima a hacer esto, en reconocer, bueno, en qué soy buena, qué capacidades tengo y en función de eso buscar alguna iniciativa, trabajo o lo que fuere, que sea un dispositivo para poner en juego esas habilidades y cumplir con mi propósito de vida personal. Creo que la inspiración es a esta restricción y a esto de repensarnos que decías vos, y obviamente siempre en red, porque lo que, y ahí volvemos con la diversidad, hay cosas en las que soy buena y hay cosas en las que no. Entonces, ¿con quién estoy al lado y con quién armar una red para potenciar todo lo que hago? Y también poder, que a mucha gente le resulta sencillo y a mucha gente no, totalmente dificultoso, es reconocer justamente eso. Totalmente. Es insistir quizás en algo en lo que no sos muy bueno, tenés un techo quizás muy bajo, en cambio si reconoces en lo que sos bueno, y quizás no es lo que más querés hacer, pero lo que de verdad sos bueno, te habilita a un mundo de oportunidades muchísimo mayor. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, es todo un trabajo que hay que hacer. Claro, no, y es muy difícil. Aparte, yo, por lo que más o menos uno ha escuchado y ha visto y vivido, antes quizás era más sencillo entrar en una empresa a los 19, 20 años y quizás jubilarte en la misma. Hoy por hoy, no digo que eso no ocurra, pero realmente vamos saltando de trabajo en trabajo, y los trabajos entre comillas estables ya no son tan estables. Estás dos años en una empresa, cinco en otra, quince, con suerte, por algún motivo te tenés que ir, y una cosa cuando tenés 20, 25, 30, otra cuando tenés 45. Digo, adaptarse a los cambios tecnológicos y en general, afectó a esto también porque los cambios laborales son así como te estoy contando, ¿no, Cecilia? Sí, totalmente. De hecho, bueno, en la compañía tenemos cuatro generaciones conviviendo, Baby Boomers, X, Y y Millenials, y las necesidades son totalmente distintas. Las nuevas generaciones crean esto que decías vos. La premisa de yo vengo a cumplir mi propósito de vida, y esta compañía es por este momento viable para eso, pero no tiene que ver por ahí con la cultura de mi papá, que toda su vida trabajó en una misma fábrica, digamos, y haciendo lo mismo. Hoy por hoy las personas estamos pidiendo otras cosas, y como compañía tenemos el desafío de adaptarnos a todos esos pedidos. Que no es fácil, que es un desafío, pero también es interesante poder trabajar en diversidad. Por supuesto. Y volviendo, tiene que ver, nosotros tenemos una cultura centrada en la persona, y la acompañamos a la medida de lo que requiere y necesita para su desarrollo, y es un poco la fórmula que nos ha dado el éxito para seguir adelante como negocio, para crecer como negocio, como cultura también, y obviamente para ganar el premio desde ya. Sí. Pero también un poco lo que habilita ese premio, que es dar a conocer el caso, para que otras compañías también conozcan que es posible, que es viable, y es rentable ser diverso e inclusivo. Por supuesto. Y hablamos un poquito de vos en cuanto a qué es lo que estudiaste, y cómo ha sido tu camino hasta llegar a este momento. Bueno, yo estudié comunicación social. Sí. Para mí justamente estamos en un medio que me parece muy poderoso. Creo que la comunicación implica poder en el sentido de poder hacer, y es lo que me entusiasmó de la carrera. Sí. Creo que podemos generar grandes cosas desde la comunicación. Así que bueno, estudié comunicación social, y después estuve en distintas compañías relacionadas con comunicación interna y externa. También abrí en una compañía, antes de venir a Gire, el área de responsabilidad social y de comunicación. Sí. Y acá en Gire estamos hace dos años y medio gestionando todo lo que es comunicación interna y responsabilidad social, con un equipo desde ya, y también con muy buenos resultados en el sentido de que cada vez más sentimos que la responsabilidad social está ligada al negocio, y cada vez la responsabilidad social es una responsabilidad de todos. Totalmente. Hace poco decía que yo creo que la Gire tiene el ADN, la responsabilidad social, con la creación del área decidió gestionarlo, pero creo que todas las compañías tenemos un rol social y una responsabilidad por lo que hacemos. Y la verdad que nos está yendo muy bien desde este lugar. Y por eso, ¿tu mayor satisfacción en esta tarea cuál es? Mi mayor satisfacción, que tiene que ver con mi propósito de vida, es generar bienestar de la sociedad desde donde estemos, desde lo que hagamos. Aunque sea pequeño, desde donde me toque, no quiero pasar por este mundo sin dejarlo como un lugar mejor al que, así digamos. Claro, totalmente, al que llegaste. Totalmente. Yo creo que desde donde esté haciendo lo que haga, incluso en este momento, si podemos generar que alguna persona, alguna organización, alguna entidad, tenga ganas de cambiar algo para el mejor, para generar bienestar en las personas, me parece que logramos nuestro cometido. ¿Qué es lo que no se está haciendo bien, digamos, en líneas generales? En lo que era lo clásico de una oficina o de una empresa, y tenemos ejemplos de otros países o de empresas muy innovadoras y muy creativas, como ejemplo típico, bueno, es Google, donde hasta tienen mesa de ping-pong. Otros lugares, yo creo que la siesta, vos tenés que tener X para dormir, X tiempo para dormir y una siestita hay que echarse por lo menos 30 minutos para un reset. No te digo una siesta provinciana de dos horas, pero yo diría, hora, hora y cuarto para almorzar y descansar habría que implementar. Y seríamos más creativos y proactivos seguramente. Totalmente, sí. Cuanto más tiempo, horas, sentados en un lugar fijo, trabajemos, yo creo que menos productivos somos. Sí, yo creo que también, bueno, nosotros estamos atravesando un cambio cultural o orientado a esto que decís. Me parece que el desarrollo de la persona también pasa por ahí. No tiene que ver con sentarse en un escritorio y estar 20 horas con una computadora haciendo la tarea. Eso no es desarrollo ni tampoco genera buena productividad. No, en absoluto. Me parece que una persona que se siente bien donde está trabajando, esa es la persona productiva y es la que nosotros queremos para ser parte de este equipo. Respecto a lo que no se está haciendo bien, la verdad yo creo que se está avanzando bastante en la temática. Me parece que quizás, un poco repitiendo lo que decía antes, hay que dar a conocer un poquito más los casos de éxito para darnos cuenta a todos de que, insisto, no es complejo y genera mayor productividad. El bienestar de las personas está ligado completamente al bienestar del negocio. Entonces, me parece que a medida que conocemos casos de éxito, de que esto es posible y además genera buenos resultados, vamos en ese camino. Quizás me parece que falte un poquito de eso. Pero bueno, aquí están los premios también para dar a conocer estos espacios. Y bueno, y por último, dentro del último, justamente en los premios, ¿cómo surgieron? ¿Dónde surgió la idea? ¿Quiénes los organizan? Bien, los premios los organiza la Fundación Flor y el espíritu tiene que ver con esto que decían. Flor de asociaciones. Un chiste fácil, un chiste fácil, un chiste tonto. Y somos flores de líderes. Sí. Bueno, me contabas, ¿la asociación Flor? Sí, eso los promueve. Me parece genial la iniciativa. Por eso también nos acompañamos en la entrega. ¿A qué se dedica la asociación Flor, más allá de los premios? A promover a los liderazgos responsables. Ok. La Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables. Con lo cual, el premio es un dispositivo más que tiene la Fundación para promover el diseño, la creación, la construcción, como quieras decirlo. Sí. El desarrollo de liderazgos dentro de las compañías y en todas las entidades que incorporen dentro de su gestión la diversidad y la inclusión. Y obviamente con integridad, con ética, de todo lo que hace a una gestión sustentable de compañías. Y desde ya promoviendo el protagonismo de las mujeres en esto. Claro. Las mujeres, bueno, y todo, 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 todo en general. Exactamente. Especialmente las mujeres porque hoy a nivel mundial creo que las mujeres representamos a nivel global. Hay una encuesta de una consultora que me llegó hace muy poquito que dice que el 50% de la fuerza laboral del mundo somos mujeres, pero tan solo menos del 25% estamos en posiciones de alta gerencia. Sí. Con lo cual ahí también nosotras nos debemos un debate y tenemos un desafío respecto a poder avanzar en ese sentido. Me parece que, insisto, espacios de decisión de directorios diversos generan mejores negocios. Sí, sí. Nosotros también tenemos un desafío ahí. Se está avanzando, se está avanzando claramente a favor de ello desde hace algunos años y quedarán otros por delante, pero ese camino ya no tiene retorno. No, totalmente de acuerdo que es un camino de ida y por suerte. Claro que sí. Porque realmente creo que la diversidad aporta al negocio. Y la diversidad de Niera Dadas también, obviamente. No, por supuesto. Y después, hablando de diversidad, bueno, se habla mucho, por supuesto, de la diversidad sexual y nombraste lo de las chicas trans, que es muy difícil conseguir trabajo con esa elección, que es más que una elección sexual, digamos. Total. Es una elección sexual y de vida, porque una cosa es ser homosexual o lesbiana, pero uno sigue siendo, digamos, físicamente hombre-mujer que yo. Pero, digamos, es más difícil incluirlas. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo las ven ellas mismas cuando se acercan a ustedes? Mirá, yo te cuento cómo fue en ese proceso, que es bastante particular. Sí. La primera incorporación se realizó a través de una búsqueda como cualquier otra en un portal de trabajo. La persona se acercó y fue seleccionada a raíz de sus capacidades y talentos que tenían que ver con el puesto que estábamos buscando. Como tiene que ser. Sí, exactamente, sí, totalmente. Y si alguna vez tenemos que tomar la decisión de desvinculación va a ser por lo mismo, por un tema de desempeño. Exactamente. Nos parece que esa es la manera de gestionar la diversidad. Insisto, todas las personas con sus talentos y capacidades. Lo demás no nos interesa. No, no, por supuesto. El aspecto físico y demás, bueno, si vas a ser modelo o lo que sea, puede ser muy importante el aspecto físico. Pero cuando son tareas administrativas o intelectuales o demás, lo que importa es justamente el desempeño de la tarea. No como seas exteriormente o tu decisión. Si no te conversas, lo hemos conversado. Todo es conversado, claro. Porque hay dos de ellas que ya en el interior trabajan en caja, en un local de repipago en atención al público. Y la verdad que el desempeño de las chicas es excelente. Valora mucho la posibilidad de tener un trabajo en blanco con prepaga y demás otros beneficios que les exigiré. Porque la verdad que es una comunidad que, como decías vos, les cuesta la inserción laboral. Y que además, a raíz de todos los procesos de instrucción que viven desde que tienen por elección este género, la expectativa de vida de las chicas es de 32 años. Ah, no sabía. Y se encuentran fuera de todos los sistemas formales de educación, de salud y demás. Con lo cual, tener un trabajo formal con todos los beneficios que ello implica, transforma la vida de esas personas. Por supuesto. Y además, inspira también a las otras chicas de la comunidad a que esto es posible. Claro, debe haber, es un tema, dos cosas. Por un lado, el agradecimiento que deben tener hace que justamente su desempeño sea realmente superlativo o bueno o muy bueno, como estás diciendo. Y por otro lado, el ejemplo. El ejemplo es fundamental. Ah, ¿por qué? Si ella puede, o sea, yo también. ¿Por qué? Y bueno, el ejemplo, la copia, eso se va multiplicando. Exacto, sí. Bueno, Cecilia, creo que, va, temas pendientes, podemos estar hablando todo el día, ¿no? Y podemos hablar de... Tengo tiempo, si querés, después llamarme, seguimos conversando. Dale, dale, dale. Y hablamos más tranquilos de todos los temas que hay. Bueno, y desde esa, por mi parte, por último, invitarles a la premiación del premio Fior, que es el 19 de octubre a las 7 de la tarde en la bolsa del Congreso de Buenos Aires, la entrada es repito. Así que, quien quiere conocer más de cerca a los premios, que por favor se acerque y los vamos a estar esperando para contarles cómo es este proceso. Jueves 19 de octubre, es jueves 19 de octubre. Exactamente, sí. Repetime entonces, ¿en dónde y la hora? Jueves 19 de octubre a las 19 horas en la bolsa de comercio de Buenos Aires, que está en Sarmiento 299, en la ciudad de Buenos Aires. Sarmiento 299. Entrada gratuita. ¡Grata! ¡Hola, papá! Bueno, Cecilia, un placer enorme hablar contigo. Ya nos cruzaremos nuevamente en la radio, en la tele y en todos lados. ¡Cómo no! Un beso grande y que sigan los éxitos y a seguir floreciendo. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Vamos a un tema musical aquí en Amandíbulas Batientes. Te recuerdo que esto es Conexión Abierta. No sé para qué te lo recuerdo. Si justamente estás conectado, debes estar viendo que estás en Conexión Abierta. Me estás mirando, me estás escuchando, o solo me estás escuchando, o capaz que estás viendo y bajaste el volumen. No sé, en definitiva. Cada uno hace lo que quiere. Poneme algo de YouTube. ¡Ja, ja! Te sorprendí. ¿Qué tenías preparado, Julia? Contame. A mandíbulas batientes. Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que en la vida escuché. Vendo el guión de la película más triste, la más bella que en la vida pude ver. Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré. Viendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me olvidas que quiera viviré. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla. Intento arrasar y te desnudas. Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida agravaré. Vendo desentradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé. Vendo dos frutas que eran reservadas hace siglos y ahora creo que en la vida me senté. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré. No entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me olvidas que quiera viviré. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla. Te intento abrazar, te intento abrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca. En un viaje que no vuelve nunca, subiré cada noche a buscar. A tu luna, sin tu dulce locura. Te vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla. Te intento abrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca. En un viaje que nunca volverá. A mandíbulas batientes. Esto requiere, pero para poder pasar este tiempo un poco más tranquilo, vamos a hablar con la coprotagonista, esto es Andrea Guidone. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Anda todo bien, todo bien por aquí. Estamos esperando el estreno y lamentablemente se demoró un poquito. Ya me contó Hugo lo que le pasó. Y bueno, cosas que pasan en la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué significa para vos, Raíz y Tango? Hola. Hola, ¿me escuchás, Andrea? Hola. Hola. No me estaría escuchando. Bueno, perfectamente. No me estaría escuchando Andrea Guidone. De hecho, no me estaba escuchando. Por eso está todo el equipo de producción, que son 108 personas, cada una con su smartphone y con su teléfono de línea con cable, tratando de retomarles. La llamada con Andrea Guidone, que nos va a hablar sobre Raíz y Tango. Se iba a estrenar ahora, en octubre. Pero Hugo del Carril tuvo un pequeño inconveniente, un par de fisuras en la clícula, en las costillas. Bueno, él un poco nos contó eso y se demoró y se reprogramó en el Teatro Astros para enero de 2018. El show va a contar y cuenta con la participación de más de 20 artistas en escena, desplegando lo mejor del tango en la voz de Hugo del Carrilijo y el baile de Andrea Guidone, acompañados, por supuesto, de grandes bailarines, del mejor humor, de la magia, un espectáculo único e innovador que ofrecerá un mix de distintas variantes artísticas de género musical que rinde homenaje a los clásicos del tango. Esto es lo que nos dice la Gacetilla y esto es lo que le vamos a preguntar a Andrea Guidone en instantes, nada más después de este tema musical. ¡A mandíbulas batientes! ¡Gracias! 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 A mandíbulas batientes Señoras y señores, los satélites se han unido El universo está con nosotros Y Andrea Guidone la hemos repatriado Desde que fue abducida por el OVNI Hola Andrea ¿Pero cómo estábamos? Estaba en un lugar que yo sabía que íbamos a hacer Hay lugares en la ciudad que uno sabe que tiene como más conflicto de red Así que me traté de despojar de ese lugar ¿Cómo están ustedes? Lo poco que hablamos me daba cuenta que estabas como incómoda Como que no sabías si me escuchabas o no me escuchabas Y ya hemos superado todo eso Acá andamos perfecto, hablé hace un ratito con Hugo Con Hugo, con Hugo del Carril Hijo Por suerte Exactamente, y que se está, bueno, mejorando del pequeño accidente que tuvo Y que demoró el estreno un par de meses Porque en enero los tenemos en el Astros En enero, si Dios quiere, estamos en el Astros Bueno, sí, yo en enero tengo como un par de cosas Que también vamos a ver cómo hacemos Ahora, claro, estas cosas a veces complican Porque uno tiene el rompecabezas armado y nos corren una pieza de lugar ¿Y cómo hacemos? Sí, pero bueno, como siempre le digo a él y a todo el equipo Que bueno, con tiempo todo se organiza y a salir adelante Porque esto es parte del espectáculo El show debe continuar, como digo yo Así que... Siempre continúa La vida es así Por supuesto, la vida continúa El show continúa Y en este caso tenemos magia Tenemos tango Tenemos a los potros del malambo Tenemos absolutamente de todo Yo veo que hay más de 20 artistas en escena Digamos que Reis y tango Es una apuesta muy importante Exactamente Así como tú lo has definido Es una apuesta súper importante Una gran apuesta que hizo Hugo Que el año pasado también ya hicimos Sí Que funcionó muy bien, muy lindo Y que de verdad, bueno El tango es nuestro El tango es patrimonio de la humanidad Yo gracias al tango He descubierto cosas maravillosas de mi vida Y me ha dado más de lo que yo le doy Pero para mí el tango significa todo eso Y de verdad es que esto es un lugar más Donde, bueno, donde uno de mis proyectos Está puesto mucha energía y muchas ganas Porque, bueno, uno disfruta Igual los fines de semana estoy en otro rubro Que es el periodístico con Roca Salvo Sí Y bueno, y haciendo... ¿Cómo te ves en el... O sea, ¿cómo te sentís en el rubro periodístico? Cómo me siento Y está buenísimo La verdad que yo te diría Que no me imaginé No me imaginé que me iba a sentir así De cómoda Porque, bueno, obviamente que es otra sal Otra... Otra... Otro espacio Claro Se iba a decir como otro condimento Porque... Porque, bueno, la verdad es que cuando volví En la temporada de Pachano Este... Me llamó el equipo de la gente de Roca Salvo Y me dijo, bueno, mirá Vamos a probarte como tres meses de panelista A ver cómo va Y así que me lo tomé súper en serio Me puse con una periodista A trabajar un poco Para tener un poco La forma de opinar Y de empezar a incursionar en estas cosas Ahí con Mario Masachés Y empezamos a hacer algunos cursos que él da Qué genial Y bueno, y uno se tiene que ir capacitando A medida que la vida te va llevando por nuevos rumbos Y eso es un lindo desafío Es una cosa que hoy me gusta El fin de semana tuvimos a la Roca Salvo enferma Y salimos adelante Un torazo Un empazo que teníamos Y eso está buenísimo Y el vivo hace que uno tenga otro dinamismo Y eso se potencia con lo que uno sabe de teatro Pero bueno, la televisión no tiene absolutamente nada que ver Hay una frialdad Porque uno no tiene el contacto directo de lo que está pasando Ahí el rating es el que te da la cucaracha que tenemos en el oído Pa, 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 pa Y te van pasando los números de otros canales Y te van tirando información Y tenés que tener como uno afuera y otro adentro Así que es interesante Y después hacerte cargo de las opiniones que da Porque en el momento que uno opina Sabes Que lo que se te puede volver Es en contra Pero bueno, uno se tiene que hacer cargo Y dentro de lo que hago es intentar No meterme mucho en el barro Para no tener problemas durante la semana Y estar tranquila para ensayar Y apuntar a lo mío que es también el tango, ¿no? No, seguro Tener, tener, tener las energías realmente bien ubicadas En un sentido positivo Pero lo que habla En cuanto a lo que me estás contando Es de un gran sentido de profesionalismo Porque vos te puede salir una oportunidad de trabajo Y decir, bueno, sí, vamos a hacerlo y lo probamos Pero no solo es lo probamos Sino que vos tenés la conciencia De que eso es además una profesión De la cual no has seguido bien la carrera de periodismo Pero claramente Si uno tiene condiciones Y empieza a prepararse Como hiciste con Mario Massachez Y con una periodista Y todo lo que contaste Te lo tomaste como un paso O un salto O lo que sea hacia arriba En tu carrera Y lo que más escucho es Como mucha satisfacción Y mucho entusiasmo Como que no solo Salió esta oportunidad Y además te preparaste Sino que realmente Te gusta mucho Siento en tu voz Que lo estás disfrutando muchísimo Porque es algo nuevo aparte Es algo nuevo Es algo que no busqué Porque de verdad te lo digo Mirá, a veces cuando Esas cosas que Que la vida es lo que te decía Te propone Pero uno no tiene idea Cómo pueden darse Las situaciones Así Obviamente que yo he ido A ese programa Como invitada Ciento de veces Claro Presentarte del otro lado De un lado que alguna vez Te han tratado bien En otro lado Te has sentido incómoda Y es decidir vos Qué es lo que En qué rol Te querés poner Desde el lado Que ahora te toca ocupar Porque de verdad Es que intento Intento que Que la opinión Sea lo más neutra posible En ese lugar Hay que informarse Y eso implica Que uno Yo cuando me pasan La rutina De los temas Que vamos a hablar Y bueno Y a veces No puedo salir Digamos Uno tiene Tiene algún sábado O algún viernes libre Y yo me lo trato De quedar en mi casa Preparando un poco El programa Para saber un poco De qué vamos a hablar Y buscar información Para atrás Y tratar de De hacer como El rompecabezas Porque también Eso es importante Cuando va un invitado Saber que estoy hablando Con un antecedente Con frases que dijo Y eso es lo interesante Escucharlo Es importantísimo Escuchar lo que está diciendo Escuchar lo que dijo antes Así que sí Me lo tomo como En serio Porque De verdad Hoy Los trabajos Uno los tiene que cuidar Querer y cuidar El que sea Y las oportunidades Uno las tiene que aprovechar Y bueno En el caso mío Yo soy uruguaya Y a mí Cinco años Con Carmen Barbieri Imagínate Que fui la única De toda la camada Que duró tanto Claro Claro Fue porque bueno Porque más allá Siempre año tras año Potenciaba el desafío Y bueno Y siempre con la camiseta Puesta Y aprovechando Absolutamente Cada oportunidad Claro Porque realmente Viste Uno no sabe Cuánto dura una temporada O cuánto dura un programa De televisión O de radio Y cuántas más Herramientas Uno pueda tomar Mejor Porque si no te sale Algo en tele Te sale algo Bueno en tango O te sale con Carmen Barbieri Y bueno Como sea Pero cuanto más Uno sea multiterreno O multitarea Mejor Y sí Y sí Lo que pasa Que ponele Si vos mañana Decís Bueno yo arranco A bailar tango Y yo te digo Claro Respirá profundo Y agarrate Porque es un montón Pero bueno Digamos yo Si bien No es No es por Al contrario Sino que Que dije bueno Todos estos años Arriba un escenario Todo lo que he trabajado Yo he hecho siempre En la revista de Carmen Y en mi espectáculo de tango Lo que hago son monólogos Son historias que cuento Dije bueno Desde este lugar Es que yo tengo que opinar Con mis herramientas Y con mi base Porque desde ese lugar Es que puedo hablar No desde hacer Una cuestión De locutora Si Si bien Me encantaría Hoy no cuento con el tiempo Para hacer una carrera profesional Porque además de todo esto Soy mamá Claro Y sabemos que Que bueno No descarto Que en breve Arranque Porque de verdad Me gusta mucho Y me gusta mucho Todo lo que tiene He conducido Desfiles Si Eso hace que uno Ya tenga como Como una Una cosa Un chip En la cabeza Donde Donde estás alerta Todas las situaciones En el vivo Que se puedan surgir Entonces Esa es la única experiencia Que tenía Eso le tenía que sumar Bueno Información Y todo lo que vamos Claro Claro Andrea Es eso Es eso Es ir creciendo Y como vos decís Te va bien Y te van surgiendo Las oportunidades Porque te las tomas en serio Y porque te profesionalizas En lo que vas haciendo Andrea Un placer enorme Haber hablado con vos Nos reencontramos La próxima vez Ya más cerca del verano Quizás Y hablaremos Sobre los distintos trabajos Que gracias a Dios Te van a ir saliendo Diferentes Año a año Si Dios quiere Así será Un beso grande para todos Un beso gigante Buen fin de semana Buen fin de semana Un beso gigante Andrea Andrea Guidón Entonces pasó por el aire De Amandíbulas Batientes Nos dejó el tono Pero ya se fue el tono Hugo del Carril Hijo También pasó por el aire Cecilia Simar También pasó por el aire De Conexión Abierta Punto Com.ar Y cuando digo aire No sé que estoy diciendo Porque en realidad es internet O sea que bueno Ahora voy a investigar Un poquito sobre el tema Señoras y señores Esto fue Amandíbulas Batientes Un programa concebido Desde el desconocimiento Absoluto O casi Con la asistencia De producción De Leandro Viso La operación técnica De Julia Sánchez La dirección general De Gisela Nacleta Ylenen La conducción De quien les habla Hernán Kiotza Todo bajo el mandato supremo De Adrián Di Sanzo E inmediatamente abajo Pero casi al costado Daniela Ferrín Ya volvemos En siete días Chao Amandíbulas Batientes El club Es el mejor lugar Para encontrar los amantes De la bar Es donde voy